vamos a hacer la progresión primero, segundo, quinto, cuarto, en modo mayor abierto, si? si! sencillo, entonces ahí lo que uno hace es las dominas, las fundamentales bueno, para un bajista, cuál es el concepto de la finquia? o sea, tocar que? cerrado? tocar limpio? precisión rítmica y tocar limpio, tocar limpio es no dejar notas sonando acá que ensucian el sonido, precisión y limpieza que es precisión y limpieza? precisión rítmica, ni antes ni después sino exactamente donde es, que encaje perfectamente entre el golpe de la conga y el tumbado del piano ya, y lo otro que era? y limpieza en el sonido, que si yo estoy tocando esto preferiblemente solo suena la nota que es, sin fantasmitas que queden por ahí, que una cuerda quedó vibrando y yo no me doy cuenta o no escucho bien, estar muy atento a esos detalles, limpieza y balance y calidad de sonido el balance que es que todo se oiga parejo? parejito o no necesariamente parejo pero con algún criterio con alguna intención de decir algo, no puede ser completamente plana la frase hay notas que se acentúan más, depende de pronto de la clave hay acentos, no? bien, vamos a hacer esta progresión primero, bemol, ehm, bemol sexto si? o sea, do, si bemol, fa y sol o sea que uno no hace el fa abajo verdad? porque muy muy... puede ser también si? pero generalmente uno busca es como... tratar de registro medio agudo que sea más... pero también por contraste si puede ser rico bueno, yo escucho en algunos montunos, por ejemplo uno uno ve que está... estamos tocando y ahí vas y está acá... como... una especie de una anticipación un llamado si? eso como le llaman y yo no sé como... tampoco sé que nombre le tengan ahí si, como un llamado, si es un llamado bueno, un break, un link, bueno, algo así por ejemplo, vamos a hacer do, fa, sol y eso se aplica ahí ahora lo tocamos ah, bueno algo así? o no? así como... como si fuera un la, bemol, si, bemol, no sé yo creo que eso sería en dominante, no? si? para ir a la nota a objetivo, o sea, para ir a la... donde vayamos a la fundamental así como un... creo que... en este caso sería un la, bemol, si, bemol, do bueno, ahora que lleguemos a dominante tal vez yo creo que es mejor aplicarlo bueno, fresco que vuelta del bobo va pensando en ti bueno... abierto si? o... que otros estilos hay? o sea, lo que llaman abierto, cerrado a mi me gusta mucho combinar las cosas dependiendo de que sección del tema vamos a hacer ahora otro patrón, o sea aunque eso es más de mambo, no? en dominante, pero... vamos a hacerlo en impro bueno, ahí que estamos haciendo do ahí, 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 ahí vemos en dominante, en trónica o sea, do estamos combinando la jugadita este? si ahora en el sexto lo mismo limpio limpio estoy combinando uno con apagados y el otro limpio ok ok lo mismo siempre va alternando, ¿no? lo que van es... lo que más sebeing a decir es ambos, ¿no? pero hay posiciones de los dedos el dedo medio es más largo más cerca a las primeras cuerdas en este caso para esta octava no tiene lógica hacer esto se ve raro y suena ya cero por allá y los cero que venden bueno hay algo que no hemos dicho del pulgar es un punto de apoyo es como un pivot para uno tener la mano organizada para donde va cuando estamos tocando cuarta cuerda estamos por fuera estamos apoyados en la tapa o en el micrófono pero necesitamos tener un punto de apoyo el dedo pulgar el dedo pulgar si siempre va a ser ya cuando vamos después de la cuarta cuerda o sea hacia la tercera nuestro apoyo va a ser la cuarta cuerda o sea que el pulgar casi nunca se toca depende yo pienso que si pero yo no lo uso mucho entonces cada bajista tiene su estilo es probable si depende si uno quiere buscar de pronto un sonido más porque hay vallenatos que tocan con el pulgar y slap y fonqueros y stink toca con el pulgar si en serio así todo lo toca con el pulgar pero es un sonido más blando un sonido más blando que ahora toca así de pronto por matiz si lo puedo utilizar pero la ampolla acá es un poco más opulosa si bueno lo que le decía de punto de apoyo el pulgar y a la vez nos sirve de sordina para que no pase precisamente lo que hablábamos hace un rato de las notas que nos quedan sonando por ahí que por qué a mí me suena el bajo tan raro pues porque están resonando cosas que no que no van con la armonía de pronto está sucio si si el pulgar está acá esta cuerda no nos va a estar dando molestia si estamos en la tercera cuerda ya involucramos acá por ejemplo el dedo 3 y el 4 como sordinas no sé si se alcanza a ver ahí aquí estoy tapando estas cuerdas para tocar acá arriba y mi sordina para la primera cuerda básicamente la mano izquierda si estoy tocando un fa por ejemplo en la segunda cuerda esta está apagada la está apagando mi mano izquierda ah o sea que eso tiene ahí su sonido limpio el sonido limpio cuando algo suena raro es porque está sonando algo que no tiene que sonar de esa forma lo hago yo cuarta cuerda con el pulgar tercera cuerda con el 3 y el 4 la segunda también puede ser el 3 y la primera la mano izquierda inclusive en las otras cuerdas también la mano izquierda se puede combinar tiene ahí su si y sobre todo cuando la amplificación es fuerte que el instrumento por pura simpatía empieza a vibrar tenemos que estar atrás a estar pila ahí a tapar uno suelta esto y empieza a sonar solo sí también aquí sí con aquí